Para el ex burgomaestre capitalino Augusto Barrera, las denuncias de supuestos sobornos por parte de Odebrecht es una oportunidad para clarificar los procesos contractuales que ha tenido dicha compañía en nuestro país. Los organismos de control de los Estados Unidos, los de Brasil y los de aquí, lleguen efectivamente a la determinación de responsabilidades. Esto me parece excelente. Y aclara que durante su administración, Odebrecht ejecutó únicamente la construcción del componente vial de la etapa 1 de la Ruta Viva. La contraparte de eso era la empresa de movilidad y obras públicas. El financiista y controlador de esa obra fue básicamente la Corporación Andina de Fomento a través de una licitación internacional. La empresa brasilera en la administración de Barrera quedó fuera de la construcción de la fase 1 del metro de Quito. Además participó para la construcción de los puentes de la Ruta Viva, pero no ganó. Ese contrato se cerrolla en la administración actual, de tal manera que los datos consolidados seguramente tendrá la administración actual. Ante la versión de la administración del alcalde Mauricio Rodas, en la que se dice que la contratación de la fase 2 del metro de Quito estuvo a cargo de las dos administraciones, Barrera asegura. Nosotros no abrimos los sobres de las ofertas, ni hicimos la negociación, ni hicimos la adjudicación, ni hicimos la firma. El contrato para la ejecución de la fase 2 del metro de Quito fue adjudicado en noviembre de 2015 al consorcio Acciona Odebrecht. Nuestros estudios decían que esa fase costaba 1.500 millones de dólares, y sin embargo se suscribió y se firmó el contrato casi a 2.000 millones de dólares. Se subió casi 500 millones. Finalmente, el exalcalde Barrera hace un llamado para que se establezcan responsabilidades de los implicados en este caso de corrupción, que afecta a varios países de Latinoamérica. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.